General Electric estudia mejorar su oferta por Alstom aunque sin aumentar el precio de su propuesta. Según varios medios, el grupo estadounidense podría ampliar esta oferta a una sociedad en común para la división de transportes y otra para las turbinas a vapor y además garantizar el acceso del Estado francés a la tecnología para las centrales nucleares. Por otra parte, General Electric estaría dispuesto a crear otros mil puestos de trabajo en Francia. Esto se uniría a los 12.500 millones de euros ofrecidos hace un mes y medio en medio de unas negociaciones en las que el alemán Siemens y el japonés Mitsubishi acaban de proponer únicamente 7.000 millones.